Hacemos la entrega de 125 aparatos ortopédicos y 64 aparatos auditivos, certificados y credenciales de discapacidad para 84 niños, niñas y adolescentes, todas y todos alumnos de los centros de atención múltiple y USAER, lo cual representa un paso más en nuestra misión de apoyar a los más vulnerables. Gracias. Quiero cerrar mi agradecimiento muy especial al Secretario de Educación Pública, el Maestro Chávez Porte Estefan, por su sensibilidad y compromiso en esta causa. Todo ya ha sido clave para que hoy podamos cumplir con esta importante tarea de inclusión y de bienestar.